¡Suscríbete al canal! ¿Quién nunca se calla? Buenas noches. Sí, sí, la prima de Lucas, hijo, ¿dónde estás tú? Ay, hijo, pero no se están escondiendo. Yo tengo mucho. ¡Sami! 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 Toco a ti. Mira, padecrito comprador porque mira así se come. Te vas a ver como un más real. ¡Ajá! Fíjela. ¡Ajá! ¡Ah! Téjala. ¡Jáma! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡No te peinas! ¡Nunca te peinas! ¿Cómo se te ocurre? ¡Oye, aquí está Elizabeth! ¡Ahora sí! ¡Apóyame, manita! ¡No! ¡Así no me veo guapo para la chica! ¡Ay, qué bonito! ¡Sigue picando tu guitarra, eh! ¡Ay, no! ¡Júoo! ¡Aquí! ¡Ya puedo jugar a los caballitos! ¡Ya vean, Patito! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya está la tarea! ¡Manitos, apóyenme en la tarea! ¡Aquíame, la tarea antes de jugar! ¡Ahorita ven! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Sígueme, Patito! ¡Sí! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya la tarea! ¡Ahí este! ¡Ahí vamos, muñequita Elizabeth! ¡Ahí vamos! ¡Sígueme jugando! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Hasta la tarde! ¡Nos era ununte! ¡Hasta la tarde! ¡Éla tarde! ¡Venga, chicos! ¡Suscríbete! ¡Venga,上面, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! ¡No! ¡Nooo! No, 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 no. 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 No, no.